10 reactor, bombardero pesado de fabricación británica y además el único en su tipo con el que contó la Fuerza Aérea Argentina, el cual durante el conflicto de Malvinas podríamos decir que se destacó, y hoy es solamente un recuerdo pero que sigue vivo en las mentes de muchos entusiastas de la aviación y también aviadores. Les hablamos nada más ni nada menos que del VAC Canberra, así que si quieren conocer la historia de este avión, quédense en un nuevo corto de historia aeronáutica aquí en el canal Alcón Peregrino Aviación. Diseñado como sucesor del veterano Dijabeland Mosquito, su primer prototipo voló en el mes de mayo de 1949 y lleva su nombre en honor a la ciudad capital de Australia, que fue el primer país a donde se exportó este bombardero estratégico a reacción. Se construyeron así un total de 1.352 aviones Canberra, algunos de la mano de la británica English Electric y otros también fueron fabricados bajo licencia en Estados Unidos. En Inglaterra se mantuvieron en servicio hasta el año 2006 incluso, cumpliendo misiones de reconocimiento táctico y fotográfico, tareas que originalmente eran realizadas por los casas Panavia Tornado, pero como los mismos mostraron serias falencias operacionales, se decidió emplear a los Canberra en esta función, la cual cumplieron de forma más que satisfactoria. La Fuerza Aérea Argentina adquiere formalmente los Canberra en el año 1969, en un lote de 14 unidades de este avión, los cuales eran ejemplares de segunda mano que ya eran usados por la Royal Air Force y que fueron reacondicionados por la British Aircraft Corporation. Para su preparación, viajaron a Inglaterra cinco tripulaciones de pilotos argentinos, que se entrenaron en aparatos de la Royal Air Force. Los primeros tres ejemplares partieron desde Inglaterra el día 17 de noviembre de 1970 y llegaron a la Argentina tres días después, el 20 de noviembre de ese mismo año. Después se despachó la segunda tanda que llegó a la Argentina el 2 de marzo de 1971 y así se fueron recibiendo los Canberra en diferentes tandas que terminaron de arribar al país en su totalidad para septiembre de 1971. Todos los aviones de la flota fueron destinados a la segunda brigada aérea en Paraná, Entre Ríos. El primer bombardeo de entrenamiento lo realizaron el 15 de junio de 1971 y ese mismo año el personal de la segunda brigada aérea desarrolló un equipo de aerofotografía para instalar en estos aviones recién incorporados. A fines de 1971 se produjo el primer accidente durante una práctica de toque y motor con el avión matriculado B-103, el cual terminó completamente destruido. A fines de 1978, en el marco de la disputa territorial entre Argentina y Chile, los Canberra fueron desplegados dentro del escuadrón aeromóvil para operar desde la base aeronaval Comandante Espora. Los mismos retornaron a su asiento en la segunda brigada aérea de Paraná a principios de 1979. Para el 4 de diciembre de 1979 se produce el segundo accidente con un avión Canberra cuando durante un vuelo de entrenamiento nocturno el ejemplar matriculado B-106 ingresa en un frente de tormenta y debido a las fuertes inclemencias meteorológicas el primer teniente Eduardo Blanco pierde el control de la aeronave y decide eyectarse de inmediato junto a su navegante, el primer teniente Jorge Grossi, quien lamentablemente fallece de inmediato, a diferencia de Blanco que logró salvar su vida y posteriormente ser rescatado. Debido a este hecho, se decide intervenir algunos Canberra en el área material de Río Cuarto con el fin de aumentar la capacidad de realizar operaciones todo tiempo instalándoles un radar meteorológico Bendix RDR 1400 similar al que portaban los Fokker F-27 dedicados al transporte de tropas. Fue así que en 1981 se preseleccionaron cuatro aviones Canberra para instalarles este radar los matriculados B-101, B-102, B-104 y B-107. Pero, como al poco tiempo estalló el conflicto de Malvinas solo se llegó a modificar el B-101 mientras que el B-107 que estaba aún siendo intervenido fue el único que no pudo participar de la guerra los otros dos aviones fueron modificados una vez terminado el conflicto de Malvinas. Como el radar no podía instalarse en el morro de los aviones ya que dentro del mismo iba alojado el puesto del navegante se lo tuvo que colocar en una especie de domo negro debajo del fuselaje lo cual terminó afectando al centro de gravedad del avión y trajo como consecuencia problemas de estabilidad en vuelo de los ejemplares que fueron dotados del mismo. Dato de color Ante la pérdida por accidente de las unidades B-103 y B-106 que mencionábamos antes la Fuerza Aérea Argentina intentó adquirir otro lote de aviones Canberra para eso primero consultó a Australia por un paquete que incluía un puñado de estos y como adicional también algunos casas Mirage M3D pero se desistió porque se encontraron muchas novedades de corrosión en sus células haciendo el costo de ponerlos en vuelo realmente excesivo además eran aviones con un equipamiento muy distinto a los que ya tenía Argentina en servicio luego se volvió a enviar más cartas de intención a Inglaterra y al final se pagó la adquisición de un lote de seis aviones pero después estalló el conflicto de las Malvinas y el envío de los aviones se dio por descartado y las tripulaciones que se llevaron a entrenar debieron retornar a la Argentina en 1982 durante el conflicto de las Malvinas los Canberra fueron desplegados a la base aeronaval almirante Zare Entreleu provincia de Chubut cumplieron misiones de bombardeo, reconocimiento y fotografía aérea los Canberra fueron fundamentales para atacar objetivos que estaban a mucha distancia a las costas de Argentina donde otros aviones de menor alcance no podían llegar una de las bajas más destacadas de la que fueron protagonistas fue precisamente la del buque superpetrolero Hércules donde colaboraron con el C-130 modificado a bombardero de matrícula Tango Charlie 68 otro ataque exitoso de los Canberra fue el realizado al VIVAC de los ingleses cerca de la base del Monte Kent la primera salida de estos aviones se realizó desde Río Grande, provincia de Tierra del Fuego el día 26 de abril de 1982 cuando una sección de Tres Canberra salió a atacar a las tropas inglesas desplegadas en las Islas Georgia pero dicho ataque después fue cancelado y los aviones regresaron a la base sin novedades luego cuando el primero de mayo de 1982 Reino Unido atacó la base de Puerto Argentino en las Islas Malvinas los Canberra también participaron en dos secciones atacando a los buques de la Royal Navy lamentablemente ese día fue derribado el avión de matrícula B-110 durante todo el conflicto los Canberra totalizaron 58 salidas 395 horas de vuelo y lanzaron un promedio de 38.600 kilogramos de bombas el último día de la guerra también fue derribado el avión de matrícula B-108 siendo solamente dos los aviones derribados en el conflicto por la flota inglesa pos Malvinas después del conflicto los Canberra fueron retornados a su asiento en la segunda brigada aérea en Paraná provincia Entre Ríos el área material de Río Cuarto decidió seguir interviniendo los aviones que faltaban el B-102, el B-104 y el B-107 inmediatamente los problemas de estabilidad antes mencionados por la colocación del radar meteorológico Bendix RDR 1400 empezaron a salir a la luz cuando en agosto de 1982 habiendo terminado hace poco la guerra se accidentó el B-107 y poco después ocurrió también un accidente con el B-104 por eso se decidió cancelar el programa de instalación de estos radares y además retirárselos a las unidades que todavía los tenían que eran el B-101 y el B-102 respectivamente En los últimos años de servicio ante la imposibilidad de conseguir repuestos por el embargo británico que pesaba sobre Argentina se decidió pedir ayuda a la Fuerza Aérea del Perú que también operaba los aviones Canberra Finalmente son dados de baja de forma definitiva de nuestra gloriosa Fuerza Aérea Argentina el día 5 de abril del año 2000 momento en el cual el ejemplar de matrícula B-109 hace su aterrizaje en la base aérea de Morón para descansar de forma definitiva en el Museo Nacional de Aeronáutica como lo vemos hoy en excelente estado de conservación Y bueno gente querida este fue por hoy mi humilde aporte sobre el B-107 espero que estén todos muy bien y los voy dejando que tengan una excelente semana Chau chau, hasta luego Chau chau